Voy a compartirles unos ejercicios básicos que nos facilitan la entonación a la hora de cantar piezas. Para las voces masculinas, los hombres, vamos a comenzar desde el Do, una octava debajo del Do central. En nota real. Para los hombres, vamos a comenzar con una escala de cinco notas, ascendente y descendente. Desde el Do. Y eso, vamos transportándolo en las demás tonalidades de una manera diatónica. Por ejemplo, utilizamos la vocal A. Estos ejercicios nos ayudan a la entonación. Se recomienda comenzar por el modo mayor, que es el más utilizado. Pasamos a Re mayor. Fa. Sol. Sol. Otra vez. Pasamos a La. Pasamos a La. Si mayor. Pasamos a Top. E. Ahora vamos a surfear las notas que corresponden a los arpegios mayores En estado fundamental, primera y segunda inversión Por ejemplo, en Do mayor Este ejercicio es fundamental para todos los cantantes, para todos los músicos Entonces, cuando uno va a cantar una pieza que está en modo mayor Generalmente, pues no siempre, las melodías principales comienzan con nota de acorde Por ejemplo, veinte y una vez Estamos en Do mayor Entonces, usted toca el acorde de Do mayor Do, Mi, Sol, Mi, Do se entona Entonces, la melodía tiene que haberla escuchado previamente La melodía principal comienza Sol, Do, Sol, Do, Re, Mi ¿Cierto? Solamente una vez Amén, la vida Solamente una vez Amén, la vida Solamente una vez Solamente una vez Y la Dama Entonces, fíjense que realizando estos ejercicios nos van a ayudar mucho a la entonación a la hora de cantar Una cosa es la entonación y otra cosa es la afinación Aunque Se relacionan y son muy afines Hay un poquito de diferencia Entonces, entonarse es el primer acto que un cantante hace cuando va a comenzar a cantar Por eso ustedes ven que las personas dicen Dame el tono Realmente es la tonalidad Por ejemplo, se dice Bueno, aquí por Do mayor La persona ya tiene que tener claro la melodía y se entona Ahora, si a mí me dicen Por ejemplo, si me dicen ahora Cante eso en Re Entonces, mi oído Ya tiene que tener ese adiestramiento para decir Solamente una vez ¿Cierto? Amén, la vida Etcétera Para cantar en modo menor Se recomienda tener La triada menor Estado fundamental Primera y segunda inversión Vamos a hacerlo Usualmente las canciones comienzan con notas de acorde Por ejemplo, vamos a cantar una pieza en modo menor Hay un pasillo del maestro José Barros Que lleva por título Pesares Si yo coloco, por decir algo El acorde de Do menor Entonces me dicen cante Yo me entono Yo tengo previamente que haber escuchado La línea melódica Entonces, ¿por dónde empiezo? Cante, cante Pesares Entonces uno se entona ¿Será que empiezo por Do, por Mi de Polo, por Sol? Que me dejo tu amor Entonces la melodía es Sol, do, re, mi, do, mi Sol, do, re, mi, do, si Ahí están las notas, ¿cierto? Que me dejo tu amor No fue un pesadero Ok, me queda bajita Entonces esto se llama transportar Esto de buscar la tonalidad Es de cacharrear, de practicar, de intentar Si a mí me queda bajita por acá Entonces yo subo Si me queda bajita el Do menor Yo busco transportar a una tonalidad Que se adecue a mi registro A mi pesitura Voy a transportar Do, Re, Mi Por ejemplo, Mi menor Que me dejo tu amor ¿Cierto? Esto de probar, de cacharrear Voy a buscar en Fa minor Que me dejo tu amor ¿Cierto? Que nos verán pesares ¿Acaso me diste tan solo un momento De felicidad? Esto de cantar es buscar una tonalidad Que se nos adecue a nuestro rango A nuestro registro Por ejemplo, si voy a cantar pesares El pasillo pesares Busco una tonalidad Como para hombre Fa minor Voy a colocar el acorde de Fa minor Me entono y empiezo Que me dejo tu amor Que nos verán pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento De felicidad? Entonces esto de cantar es entonarse Buscar una tonalidad Que se adecue a nuestro registro Por ejemplo, si yo la quiero cantar en Sol Menor Que me dejo tu amor Que nos verán pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento De felicidad? Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares 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 Y el corazón responde Pesares Pesares No siempre las canciones Comienzan por la tónica Es decir, por el primer grado Por ejemplo, vamos a escoger Una balada de los años 70 Estamos en Mi menor Esta pieza Esta pieza lleva por título Mari es mi amor Estamos en Mi mayor Pero el intérprete o el compositor Hizo que la melodía principal Hizo que la melodía principal Comenzara por el segundo grado Si estoy en Mi El segundo grado de Mi es Fa sostenido menor Entonces yo tengo previamente que haberla escuchado Y canto así Entonces fíjense que No entré en la tónica En el primer grado Sino en el segundo Ok Entonces no siempre las canciones Comienzan por el primer grado Pueden empezar por el quinto grado Si estoy en Mi Pues el quinto grado es Si cierre, es cierto O en el cuarto grado Que sería La Eso depende de cómo Haya hecho el compositor la obra No todas las melodías Comienzan por tónica En este caso Comienza por el cuarto grado Que cumple función de su dominante Estamos en La mayor Voy a cantar, miren acá Esta es la tónica Pero la melodía canta aquí Entonces no siempre las canciones Comienzan por el primer grado Pero en un gran porcentaje sí Por esa razón Las personas cuando van a cantar Le dicen a quien está acompañando Con una guitarra O con un teclado Dame el tono Es para entonarse O sea, dame la tonalidad Hay canciones que comienzan Por el quinto grado De una tonalidad Por ejemplo Por ejemplo La cumbia cienaguera Estamos en tonalidad La cumbia cienaguera De la cumbia cienaguera Sin embargo La melodía trabaja Sobre el quinto grado Ese es un modo mixolidio En este caso Mi bemol Mi bemol Mi bemol siete Séptima mano La melodía dice algo así Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona ¿Cierto? Entonces Hay que tener mucho cuidado Y no caer en eso De que a veces Las músicas son tonales No todo el tiempo Las canciones comienzan En el primer grado ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero al ciclo? ¿Cuál es el primero? Carnaje